La semilla, hicieron un juego y todo, vea, se perdió, ya totalmente perdido. Aquí están trabajando esto para sembrarle maíz, porque ya el tiempo de plátano se pasó. Bueno, estamos aquí en el campo donde estaba el cultivo de plátano, donde se iba a sembrar, porque aquí sembré lo que pude, con solo esfuerzo, con una sola mano, porque una no me sirve, porque estoy descapacitado, partido y todo. No me gustó vuelta nada. Lo que pude sembrar lo sembré a puro esfuerzo, porque no apareció la plata, no apareció nada, ni veneno, no apareció nada de eso. Todo, todo, todo ha sido puro esfuerzo de lo que he podido. Y ahí está la tierra sucia, la mitad, y ahora la tengo ahí chapulía para sembrarle maíz, porque ya plata no está en altura, ya viene el verano. Entonces no podemos hacer más nada, no llegó semilla porque no vino plata. La semilla se pudrió por allá donde la iban a comprar, y no llegó, no la entregaron, y se pudrió. Y aquí está.